Esta gente lleva un helicóptero. ¿Dónde están los helicópteros? Míralo ahí de frente el helicóptero. ¡Ouch! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Babayago! Sí, soy yo, soy yo. ¿Soy yo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¡Ay, 30.000! Déjeme tirar un capturio a eso, para que ese pana se me ponga calvo. ¡Ay, sí, es él! Se parece, pero es él. ¡Babayago! ¿Me escucha? Está como vaina, eh. Está gripado, está gripado. ¡Babayago! Tiene un poco de gripe, él. Una pregunta, ¿andán con el nobo de seguridad? No, no. No, 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 no. Ustedes tienen la otra ropa. ¿Cuál ropa que ustedes tienen? Ok. Entrada uno, ese Carlito que está ahí. ¿Le dio un dolor de cabeza a Babayago? Parece ser una patillita ahí. ¡Oh! ¡Qué raro! Que usted no habla de que Babayago. ¡Sí! ¿Qué usted no habla así, mío? Será como el traductor de ello, él. No, no, que yo se metí a un obesito por aquí. ¡Oh! Es que no se le ha pegado la epidemia esa de Babayago. Pero se le pega uno, eh. No, pues yo te apruebo aquí, eh. Y después de que uno cumple, tiene que atuarse la cara y de todo. Y bregar con todos ellos, heavy, heavy. Ah, por eso usted no se ha tatuado. Claro. Pues usted tiene que ser de confianza. Que aunque lo estén probando, para usted estar aquí con Babayago, usted tiene que ser de lo puro. Claro, bueno. Real nunca fake. Real nunca fake. Ok. Ey, me cae bacano. Este tigre duro. Tiene un flow malandro. ¡Oh! Sí, él se ve como malandrón. ¿Y ustedes trabajan aquí con Babayaga? Él nunca le ha comentado. ¿Ustedes quiénes somos nosotros? Pago yo se un obesito. Los patrones de él. No creo que somos los dueños de la ciudad. Los jefes de él, ¿sí o no, mello? Y de todas estas zonas. Digo que sea con la cabeza, ¿sí o no? Somos los patrones de Babayago. ¡Pos saludos, jefe! Sí, mismo, es leal. Nunca fake. Ah, pues mire, tenía ese mueca ni nada. Nunca fake. O sea, gente son así, barra. Este es ese y son como... ¿Somos los jefes de Babayaga, ¿sí o no? O sea, sí... ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué no, crey? ¡Oh, dígete no! Que tú lo puyas y no botas ni sangre. Que se va a poner así pronto, mío. Así, raro, extraño. Yo voy a hablar con Babayaga para que... Deje de estar usando esos códigos raros. Yo no sé si le hace unos vudú a ustedes. Que lo... ¿Ese en el día va a dar igual o yo? ¿Le dan a fumar una hoja de plátano? ¿O qué es lo que ustedes le dan para que pongan así? ¿Olega no poleo? ¿Olega no poleo? ¿Qué le dan? Lo pone la buena de gasolina a ellos, ¿eh? Hmm. Parece que te lo dejan sin voz. Le dio de más a ese. Será de confianza este tigre. Yo le voy a preguntar a Babayaga ahora. ¿Qué tal lo tuyo tú dices? Sí. Ah, pues tú lo estás confirmando entonces. Cuidado, suena confusión. ¿Qué pasa, patrón? Tranquilo, quieto. No, ya, ya. Eso no es tíne. Sí, él tiene que poner agua de la debole. El hueso. Hasta en la habla le frena a uno. ¿Qué fue? Esto está muy grado aquí. 30 mil. Tiene que ponerse calvo, brother. Calvito, calvito, que lo quiero. Yo lo voy a mandar a la foto desde un rato. Llegó aquí. Estoy casi llegando a un minuto. ¿Yo? No, 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 ese, ese, ese ¿Quién tiene un bulto de eslo pa'lutero? Oh, ya, yo tengo No, pero mentira, 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 perdón ¿Y para dónde fue que cogió el mapa guacho? ¿Y ustedes cómo se llaman? Pállate de mí, ¿tú sabes que eso no se puede manejar aquí? Pero... Ah, ¿qué puso? Lo nombre y la vaina Dale ¿Cuánto que nosotros somos, gente? ¿Y si le pedimos referencia, Baba Yaga? Se fue pa'l baño, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 Si contratamos a la otra seríamos 9 Nos faltan como 3 personas Si le pedimos referencia a Baba Yaga Seríamos 10 personas si contratamos a la otra Si le pedimos referencia a Baba Yaga A ver si conoce a alguien o se le sugiere a alguien O qué sé yo Hasta que nos preste dos psicópatas de esos psicócarios Ahora mismo por ahí viene Que no hacen falta Para estar completo, para que se ría bien Lo único que sí Que si me paga mal Alguno que él me recomiende yo le voy a dar a Baba Yaga Al que él me preste ni nada A ver si hay que 30 gente siempre está Bueno, vamos a ver porque Baba Yaga también es ñoño con su gente ¡Babaguaya! Por el granero que está atrás de la casa No puedo meter los tanques Primero Limpio, limpio Primero vamos a... A que tú me entregues Que la vuelta la traíte Y después me gustaría hablar algo contigo en privado Como hermanos que somos ¿Somos hermanos, sí o no? Desmete la máscara de nuevo ¿Cómo? Que te ponga la máscara de nuevo Ok, ok Entremos a la casa por seguridad Vengan, vengan Ustedes saben que Baba Yaga no confía en nadie Vengan Vaya, te puedo hacer una pregunta en confianza ¿Entre tú y yo? Dígame Entra, entra ¿Por qué esta casa tú no la limpias la gente tuya? Sí, hace falta Espera, fresco ¿Esta casa me trae recuerdos de mí? ¿Te traes recuerdos de tu familia? Aquí, aquí ¿Y tu familia era así? ¿No limpiaba? No, pero espérense Yo estoy preguntando en serio porque quiero saber O tú la dejas así para no cambiar nada Para dejar todos los olores de ellos Todo lo que dejaron Exacto Se noda, se noda Ah, no, está bien Ya lo entendemos Esta zona no está muy segura ¿Esta zona? No, no O que están merodeando por aquí ¿No? ¿Están bien? ¿Están merodeando? ¿Quién? No se sabe Damián está fresco Damián está fresquísimo Pero de la Damián le van a dar en una Que va a toser Que le pasen un qué? ¿Cómo fue? ¿Vaya ganar? Que le pasen uno a usted Tengo, yo lo voy a pasar Ya está aplendiendo ya ¿Entendés? Oh, pero más acá Chicos, ¿entendés en la casa? Sí, sí Oh Oh Ay, se complicó Yo lo que veo que eso es muy poca munición Baba Guaya Voy a tener que hacerte una diligencia Y darle más Aquí hay Milma Ahí se complicició Pero la cosa Ay, ay, ay Y esto hace El qué Ay, 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 ay ¿El dijo que lo deje buscar? ¿Lo vengan a buscar? Sí, sí Dej a buscar Que lo va a buscar Ah, ok Cada vez se me complica más entenderlo Pues le conté a la doctor Que ese tigre le sabe Sí, él está como aprendiendo Entendé ya Baba Yaga ¿Te llevo eso? Sí, hombre Sí, sí Ese está enfermo Gracias, gracias Seco todo el mundo ¿Cómo que seco todo el mundo? ¿Cómo que seco todo el mundo? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que él va a buscar una vaina Y no va a explotar todo aquí? No, yo no creo que él no traicione Oh Bárbaro Ahí te doy uno Para cada arma Tenemos vaina automática Que coge un peine 30 Ay, santo padre ¿Y hay algo? ¿Hay más vaina o no más eso? Por ahora solo eso Tengo que desembarcar Para darle armas más Bárbaro, no Gracias Thank you very much ¿Cuál era la pregunta Que me tenías? Eso es en privado ¿Ustedes háblalo en privado? Sí Ok Ok Algo sencillito Le voy a preguntar A ver si me recomienda A alguien Mira Ahora mismo estoy pasando Por una situación En mi familia Que estamos un poquito cortos De personal Y estamos en guerra Con unas personas Que no son los Anunaki Aparte los Anunaki También estamos en guerra Con ellos En esta ciudad Yo no confío en nadie Y he visto pocas personas Que tengan habilidades Y que sean serias Y en las que se pueda confiar Yo quería saber Si por si acaso Tú tienes alguna persona Que me puedas recomendar O en el peor de los casos Si me pudiera pasar Uno, dos O tres de tus muchachones Pretados Yo te lo devuelvo O como tú quieras Si no se puede Yo entiendo Pero en caso De que haya posibilidades Tú me vas a saber Tengo un nuevo recluta Ya lo hemos entrenado Bárbaro Y entre todos esos tigres Que tú tienes Que meten mano Duro, duro Me va a poner un nuevo ¿Es el que estaba hablando ahí? Sí Pero es una persona joven Y creo que se va a adaptar A tu trabajo Pero y no, no Él dijo Que está aprendiendo Él no está adivinando No va a agarrar Y que se me disparate Allá Si está aquí conmigo Es que ya Él tiene lo suficientemente Capacidad para estar Él está hablando De él con el que Estábamos hablando ¿Verdad? Lo que El único problema Que es un poco joven Un poco joven Pero de lo demás Está depositado ¿Qué habilidad Él tiene por ejemplo? Nosotros el entrenamiento Quedamos Es similar Para todos Entrenamos bien Armas Bombas Destrucción Escape Bueno Está bien O sea ¿Tú me lo Me lo pretarías O cómo es la vaina? Trabajo Y si tú Entiendes De que no te da la talla Me digas ¿Sabes? Te lo mando Para atrás Exacto Está bien Me gusta ahí ¿Tú te haces responsable Por él? Por lo que le hagas 100% Ahí me gustó Está bien Yo me lo voy a llevar De una vez Que se quite esa ropa Tuya De cementerio Que diga De ministerio Normal Vamos a cogerlo Dígame El diablo Dígame El hueso Ahora trabajarás Con ellos Debe con él Y ponte su ropa Venga amigo Quítese esa ropa De cementerio Que diga De ministerio Cristiano Venga Yo le doy el bulto Sí Dale ese bulto Con este flow Que usted Usted es un charlatán Usted no puede tener Un flow Así tan serio Dígame Evangelita Ahí está maestro Mira Te salvaste Mío No va a tener Que hablar El idioma El que dice El que dice Viejo Quítale el candado Al bulto El que dice Viejo Tiene una etiqueta De tu sai Sí, sí Es el mismo sai Mío Lo bacano Es que Baba Yaga Se hace responsable Por él Y si está con Baba Yaga El loco Tiene que saber bregar Eso Pues le queda Velo ahí ¿Cómo tú te llamas? Triple T O es un apodo Es un apodo Y tu nombre ¿Cuál es? Ya que tú vas a trabajar Con nosotros Alejandro Eso no lo podemos manejar ¿Cómo que no lo puede manejar? Y él no va a trabajar Conmigo Baba Yaga Ya yo tengo que saber Quién es Ah Ahora Como tú me dijo Ahorita Aprendiendo Ah, es verdad Usted está aprendiendo Eso fue lo que yo le dije Es verdad Ey, me gusta Aprende rápido No, pero estamos en confianza Aquí estamos dentro de la casa No, mi nombre es Teo Timón Toledo Por eso que me dicen Teo Timón Toledo El hueso Marígame Cabillosamente Teo Lo mataron En el nacimiento Por eso me hice el Triple T Pues vámonos entonces Baba Yaga Si ese tigre me falla Se rompe el tratado de paz Negativo Tú me lo mandas Ah, yo te lo mando Y tú le das Ah, mejor Vámonos Ya, ahí me gustó Ya, él se está haciendo Él se está haciendo Se la pusieron difícil Se te borró la sonrisa Escucho, patrulla Maestro Maestro Eh, Baba Yaga Mamá Baba Yaga Lo está llamando Lo está llamando ¿No está en radio? Dímelo Te debo Te debo una Baba Yaga familia Familia nunca falla De usted de mi familia Vengan todito Baba Yaga family Baba Yaga Baba Yaga Baba Yaga Baba Yaga Normal Te debo una Bueno, oíste, Baba Yaga Nosotros no nos ajustamos Con esto que tú me acabas de pasar Déjame resolver A ver cómo me va con eso Te aviso si está bueno Buena suerte, Charlie Ok, gracias Gracias, Baba Yaga Gracias, Baba Yaga Buena suerte, Charlie Baba Yaga Baba Yaga es el mejor Baba Yaga El otro Porsche Timoteo, venga conmigo Se va a hacer la tracción 4x6 6x6 Recuerden que tenemos ahora De aquel lado No, no, no Está lleno, parece Que se vaya aquí Yo me voy en el otro Timón doblado Hace tu apodo Timón doblado Gente, yo Baba Yaga está dando palabra por él Baba Yaga Nos está dando armamento ¿Pero cuándo? Baba Yaga está desconfiado Últimamente Yo entiendo que podemos Llevarlo para la casa Porque él está dando El dijo Si te falla Tú me lo mandas Que yo salgo de él Normal ¿Y usted, Charlie Entonces, por lo que escuché? Sí, pero ese nombre mío Trate de no mencionarlo Más nunca Mientras lo tenemos en la calle Todo el mundo aquí Tiene un apodo Y se lo vamos a enseñar ¿Usted oye? Yo espero que usted Se puse bien las armas Porque tenemos varios enemigos En la calle Y por eso fue que nos lo mandaron Yo me acuerdo Yo las armas Estoy la de salvo Y esta escalera Dándonos seguimiento Cuidado con los nombres Tenemos unos vehículos detrás ¿Qué van a ir? Eh, hola Esa escalera Tenemos dos escaleras Tenemos dos escaleras Atrás de nosotros Sí, con nosotros también había una ¿Cómo fue, caballero? Vamos de camino a Sandy ¿Qué pare qué? Aquí hay otra justo detrás De donde lo va a llegar ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, shit ¡Lonunaki! ¡Lonunaki! Ok, ok Lo vemos, lo vemos ¿Lonunaki me picharon? Vamos a darle bobo a esa gente Bobo, bobo Bobo a ellos Bobo, bobo ¿Por dónde usted está? Vamos a poner a prueba Mío, ven de una vez Ven con esta gente ¡Ay! ¡Una bazooka! ¡Es mi madre! El hueso ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que? Me pasó un misil por la cabeza No se paren a pelear con esa gente No se paren a pelear con esta gente Que tiene misiles No se paren que me paren Lo pinchamos Fuimos Vámonos Tú estás loco, hermanito ¿Pero es que me ha peleado con eso? ¡Lonunaki! Estás poniendo difícil la vaina Fue una bazooka Que me tiran Ya la pinchamos Eso O fui yo que la vi Nada más Yo me estoy volviendo loco No, 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 no Tú no estás loco ¿Podemos pincharle o no? Sí Sí, 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 sí Podemos pincharle Pero ustedes no tienen De la vaina nueva esa Ya la que nos acaban de entregar Yo tengo una pequeña aquí Dios mío Hay que repartirlo Pero yo tengo la glove ¿Tú tienes alguna automática? Yo tengo la glove Pínchelo, pínchelo, pínchelo Pínchelo, pínchelo Pínchelo, pínchelo Bueno, para tirar la bazooka Por lo menos tienen que apiarse De los vehículos Con lo importante Pínchelo, pínchelo Ahí Ahí, se apian, se apian Se apian, van a tirar Van a tirar, van a tirar Con la vaina esa No me choques No, no, no Coran, coran, coran Están pinchados Están pinchados Están pinchados Podemos seguir No se paren Que tienen una bazooka No se paren No se paren No se paren Que esa gente Están tirando con esa bazooka ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me pasó por delante! Me pasó Están pinchados, están pinchados Por lo menos están pinchados Oye, sigan, sigan No se paren Ellos no están tirando Esa gente Están tirando Esa gente No están amagando Eso me pasó Por la nártida Del bomper, güey Güey, dele para que Contó Montebrinque Montebrinque En agua Brinque De todo Brinque No se paren Están bien lejos Están bien lejos Estamos en eso Estamos en eso Estamos en eso Se quedan atrás Se quedan atrás Ay, Dios mío Porque yo estoy vivo De milagro Yo estoy vivo Porque Dios grande Oíste Estamos vivos Porque ustedes van conmigo No iban más o de todo Mira la casa Aquí también A la izquierda Sí, sí Pero ¿y tú crees que estamos en casa Después de todos esos plomos Y toda esa bazooka Que nos tiran? No, por eso Que no vayan a pillar para allá No lo tenemos atrás No lo tenemos atrás Alguien Entre las seis por seis Que se estacione por ahí Para que las le paren Mío, yo no quiero pararme Vámonos Que yo llego así Ven Llévate de mí Que si esa gente no alcanza Nos van a dar Y no consejo Te marqué la Para la casa Vamos Sí, podemos llegar Para la casa Para la casa Y mi madre Lo que ustedes vieron Esa bazooka Cómo pasaron Eso me sirve Pero que me pasó Por el mismo frente Eso es lo que yo Me sorprendo Cómo eso no me dio ¿Te peinó? ¿Te peinó? No, peinó el vehículo Se le llevó Yo creo que fue la bazooka Se le llevó el capó Ay Ahora voy a medir Por ahí Para el glasero Llamaba a Bayaga Dice Yo le voy a decir a Bayaga No, ven, ven, ven Que vienen ahí Vienen, ven, ven A la casa no Monte, monte, monte Monte, monte Con todo No, no se tiren por ahí Manito, me fui para el río Es mejor el agua Es mejor el agua Que la explosión No se pares No se pares No se pares No se pares Es mejor el agua Que la bomba Tú estás loco Yo no me voy a parar Manito, ¿no? Creo que lo perdimos Sí, sí Creo que lo perdimos Yo estoy del otro lado Del río Que si me lo daña Donde ellos van Que llaman bien Sí, sí, sí Ellos van de aquel lado Ellos van de aquel lado Yo lo que no sé Donde tú sacan Yo lo puedo arreglar Sí, sí Arregla Arregla ahí Arregla ahí Estamos lejos Estamos lejos Aquí tú puedes arreglar Y tengan, tengan Armas en manos Déjame darle de esta vaina De la automática ¿Para qué? Para que puedan montar Dale, dale, dale A los vehículos heavy, heavy Toma, toma, toma Toma, toma Ponle eso ¿Y balas? Sí, toma 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 Ese capó No lo monta nadie En la base a Elia O sea, en el camino De la base a Elia Avisen ahora Por dónde están Porque agarraron Tres Cadilladeza Por ahí mismo Por donde ustedes iban Estamos bien, estamos bien Vámonos, volvemos Toma Estamos bien, no se preocupe Vámonos Usted tiene el mío Me dijo de la automática Bajaron por ahí Tres, tres guaguas Ojo con eso Pero, ¿por dónde fue Que bajan para acá? No, no, no Yo no lo veo, no Suba Subanse, subanse Subanse No ronquen No ronquen Esa gente no están cayendo atrás Con uñas y dientes El vehículo que está adelante Tenga mucho cuidado Que hasta por ahí Fue que yo estaba Y se pueden haber desmontado Le estoy diciendo Güey, vayanse Aceleren con todo Yo brinco un río con todo Misa gente no me iban a dar Eso es lo que Es que no regresamos Porque este El lobo Que estamos uno más grave Estamos regresando Pero ya Lo botan Y ahí Muy largo Mándale rápido Mío Si eso está hondo No la bebimos Tienes que darle Con todo O sea, dale Para más para atrás Para más para atrás Es una seis por seis No te apures Dale Ahí Ahí Ya vio Ya vio Ya vio Nítido Sí, sí Cruzamos Cruzamos Y nos fuimos Llama para están Pero loco Que si me paro Y llama fácilmente No explotan No salen Después que no los encontremos De frente Estamos en el viñelo En celo 99 Déjame llamarlo ahora Por ahí Yo te lo marqué Yo te lo marqué Por ahí No estoy viendo la montaña Ok, ok Déjame llamar Al policía ese El gordo Para decirle que están en la calle Esa gente Más o menos por ahí Tengo que un caminito aquí, ¿no? Por ahí Levanta el gordo Que hay problema Estamos por aquí ya ¿Quién me está llamando? Y por qué yo tengo que levantarme Levanta el gordo Que hay problema ¿Qué está pasando? ¿Quién me llama? Te habla, Charlie Te estoy llamando de aquí Porque mi celular me lo explotan Los Anunaki Anda con una bazooka en la calle Están tirados la gente Anda con un misil Me tiran cuatro misilazos Oíste, cuidado No, pues yo voy a sacar los míos Déjame saber cualquier cosa Saca y dale para la calle Que están tirados Están tirados Bueno, yo llamé al gordo ya Yo llamé al policía gordo Para que tiene un juguete Y que también Para que lo saque Vámonos para la casa Vámonos, vámonos Lo perdimos Seguro que no nos vieron Cuidado, cuidado Ojos bien abiertos Manténganse mirando Para arriba Por si esa gente Tiene helicóptero también Yo no creo Que tengan helicóptero, ¿no? Yo creo que era un mejor Cuando esa gente me paraba Yo pensé que eran los otros ¿No crees mejor Reunirnos en el campo? ¿En cuál campo? En el campo Allá La finca, él dice Pero Bueno, ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos aquí, ya no tampoco Es para guardar Todo lo que tenemos arriba Porque volvemos para afuera A ver qué es lo que es con esa gente Es lo que vamos a guardar Dale, dale, dale Dale para adelante La 20 armas automáticas Ellos tienen que darle Una a cada quien Yo lo guardo Esa hora Vengan Se acaba de complicar Vengan todos para acá abajo Bajen, bajen Bo, guarda, él te arroja la serie ¿Qué les parece esta cosita? Ok Yo tengo otros bultos Que me dieron ¿Qué te parece esta cosita? Vacéalo el bulto Y ponlo ahí O sea, pon todo lo que tiene El bulto aquí Ok Agarre cada quien Una UCI de esas Y un Cargador de tendido Y se la va a poner Espérate, espérate Ok, ya yo tengo la mía Espérate, ahí faltan Tres cargadores de tendido Creo que cogí Sí, 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 sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Déjame yo poner Dos para atrás Oh, pero que juguetito Más bonito, ¿no? Cojan de algún cargador De algún a un Sí Y cien balas Porque no tenemos Mucha munición Son la Punto cuarenta y cinco Son la bala Cinto cincuenta Yo voy a coger Voy a dejar la Glock Ok, puse mil balas Más adentro Nítido ¿Ustedes recomiendan Que dejemos la Glock? Si van a usar De esas sí Si van a usar De esas sí ¿Dónde está El caballero nuevo? El Timón Toblao Yo sabía ¿Usted? Sí ¿Usted tiene de esas Algo automático? El largo, míralo Mira cómo se ve Con el largo Bueno, pues estaba Ineciendo su casa Aquí es donde Nosotros operamos Nadie puede saber Tu ubicación Cero Güey, pero ¿Y qué es lo que, mío? Bárbaro Me dio un calambre feísimo No cóbreteme La inauguración Qué galleta Entonces, aquí no se aceptan Mujeres No se aceptan Parejas No se acepta nada De aquí nada más Venimos nosotros Y hablando de eso De pareja Quería hablar Aprovechar Para hablar Un temita Estoy orgulloso De la dama Y el caballero Aquí Que le comenté Que iban a tener Una relación Cierto Y que si esa relación Se rompía Eso no podía Afectar a la familia Por lo que veo No ha afectado Pero también Quiero aprovechar Para decirle Que como somos Todas una familia Es imposible Que usted dama Habiendo estado con él Esté con otra persona De la familia Yo no lo veo Eso factible No estoy diciendo Que usted lo tenga Ni esté interesada Simplemente para que Lo tomen en cuenta Yo permití esa relación Pero en caso De que se enamoren Usted señorita Con otro más De aquí de la familia Barájeme su amor Porque eso puede Traer problemas O usted caballero ¿Dónde está el compañero? ¿Usted se sentiría bien Con ver a su ex Con uno de sus hermanos? No, no Se vería raro Exactamente Entonces ese tipo de vibra Lo que quiero evitar Aquí dentro Para que tomen Para que tomen Eso en cuenta No, yo creo que Lo que pasó El día de ayer Es digno de admirar Porque Ellos se pararon Su diferencia Y se quedaron Haciendo yuca En la casa De la otra gente Y que no hay diferencia Es que no hay diferencia O sea Somos amigos O sea Somos familias Más allá de De lo que sea Claro Nosotros lo tenemos Bien en claro Y yo si tengo que dar Mi vida por Carlos La doy Exactamente ¿Usted está de acuerdo Con eso que yo comenté? De que Él no se sentiría bien No, acá No, pero acá son todos Acá son todos Mis hermanos Lo de Carlos Fue antes de que Él esté tan acá O sea Fue Perfecto Súper distinto Y para usted Carlos También está prohibido Si se enamora De alguno de los tigres Está con uno de ellos ¿Te oye? No, no, no De Melisa Adiós 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 Pues ya saben eso Entonces Vamos Déjame ver Si yo tengo arma Encima No ya Me gusta esta arma Sí Está pretty Huele bien Sí Sí me interesa Ok Cuidado Porque eso se ve Que Dipala muy rápido Maneje la bala Sí Las municiones Yo voy diciendo Si va a dar cuenta De qué arma Usted no tiene arma Entonces caballero De la punto 40 Venga Tenga Déjeme Venga Para darle permiso Venga Para que usted abra ahí Me logué rubia Venga Vamos a ver Qué es lo que con este hombre Llama a Bellota Gente Recuerden que Bellota Estaba en prueba En la vuelta con la gente Ahora mismo está Lo Anunaki en la calle Toda esa información Ella no puede tenerla Ni de Lo Anunaki Ni con Babayaga Ni podemos traerla aquí La estamos probando Y ayer No de Cocotán Todavía eso no se sabe Qué vamos a hacer con Bellota Hay que ver más allá De cómo se comporta De tirarle par de gancho A ver si habla De esa contratación Que le hicimos ¿Entienden? Por lo menos tenemos Este pan aquí Que nos está dando apoyo Que eso nos deja Hacer el proceso Un poco más suave Déjame ver Oh Recluta miembro Miembro de pandilla Ahí Teo Timón Toledo Nítido Ahí está caballero Gracias Déjame un segundito Déjame ver algo Aquí por ejemplo Kelly Ah pero Kelly Está como mano derecha Nítido venga Triple T Por eso se llama Triple T Teo Timón Toledo Teo Timón El hueso Que bendito nombre Muerto uno Muerto dos Sí, sí Literal Estaba haciendo cosplay Fuap 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 Venga Tete Timón doblado Eche para acá Ese Timón doblado Sí Ya se le dio la radio Hay que decirle los nombres A él Para que él no Y chaleco si no tiene Chaleco también Déjame buscar Mira, 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 mira Tengo dos vendas Aquí me Va por lo menos Vele en chaleco El caballero Y babayaga Lo pone usted A pelear Con el pecho al aire No, no, no Quédese con esa Son ambas Usted la va a usar Ese usted la va a usar A larga distancia Y la otra corta distancia Encima del vehículo Cualquier cosa Oh, bien, bien ¿Cuánta munición Fue que usted me dio, amigo? No, una sola Oh, ya Y babayaga Lo manda a ustedes Con el pecho al aire Sin chaleco ni nada No, que no teníamos pensado nada No, Dios mío Quiero probar estas armas ya El dinero Si, voy a guardar el dinero Y nos vamos 75 mil Bueno, eso lo voy a guardar Allá atrás, en verdad El dinero Bueno, pues Comienzo con mi Podría Bueno, sí Dele el nombre Dele el nombre En verdad Ay, ay, ay Aunque eso Él se lo vaya aprendiendo Poco a poco Él no se lo va a aprender De una vez Queda que termine de comerse La pizza de pepperoni Ahí, ahora sí De esos 80 mil Voy a guardar 40 40 mil Nítido Dejamos esto en cero Ya no tengo Más nada de gente Que guardar Dígan de ahí ¿Qué guardamos? En lo que voy al baño Tiene agua para salir ¿Qué guardamos? En lo que voy al baño A babayaga y camisales Que lo no me quitan en la calle Guarda la glow O si la glow Desmé al baño ¡Gracias!